Bueno, de acuerdo a la evolución de ayer a hoy, él está bastante mejorado, hoy practicó en forma normal, está prácticamente sin dolor, así que está a disposición del cuerpo técnico. O sea, por usted está habilitado. Sí, desde el punto de vista médico, él está bastante mejorado, así que para mañana nosotros lo vamos a tener probablemente en un 100%. ¿Nicolás Pérez cuenta con alguna lesión? Sí, él hizo un esguince a nivel de la falange del dedo gordo, ¿verdad? Y está bastante mejorado. Nosotros estamos aprovechando ahora para ponerlo en condición. Nico, vos no estás diciendo ahora, ¿verdad? No, pero no estás diciendo ahora, ¿verdad? Luis, ¿usted tuvo una molestia durante el partido contra Libertad contra el arquero Perí por dar la organización? No, no quiero hablar de esos temas, son vulgares. Aquí estamos en un plantel excelente que trabaja todos los días. Todos los que vienen. Los demás los buscan ustedes y digan lo que ustedes quieran. ¿Y por qué no está en la banca el...? Porque está lesionado. Nico, vos no estás lesionado, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? O vos no sabés el informe médico, ¿no te digo? Pedirle el informe médico. Sí, pero cuando preguntamos por qué la decisión era técnica, dijo usted sí por la decisión técnica. Entonces no dijo que era por lesión. ¿Quién? Perí. Ah, Perí puede decir lo que quiera. Aquí está el médico y estamos nosotros.